Saludos y bienvenidos a Cubanova Streaming, un programa para hablar de audiovisuales, cine, radio y televisión. Hoy estaremos conversando sobre cine, porque la Cinemateca de Cuba ha reactivado un convenio con la Cinemateca de Portugal. Usted tendrá detalles también de las galas de Año Nuevo que estarán sucediendo en el Teatro Nacional y que además están dedicadas, entre otros motivos, al aniversario 75 de Radio CMBF Musical Nacional. Usted también conocerá sobre Timbalaye, la ruta de la rumba, porque ya empezó en este 2024, en los minutos finales como siempre. Estrenaremos nuestro videoclip. Acompáñanos, porque Cubanova Streaming comienza ahora. Iniciamos, como siempre, con nuestra actualidad informativa con nuestra colega Lilian Lee. ¡Adelante! Desde Cubanova Streaming les recordamos que sigue abierta la convocatoria para el concurso de materiales audiovisuales realizados por niñas, niños, adolescentes y jóvenes auspiciados por la Muestra Internacional de Cine Educativo en Cuba. Los interesados pueden consultar el sitio en Facebook de esa institución. Delicay trascendió la colaboración del INDER para apoyar con financiamiento y gestión de fondos en la realización de audiovisuales. En el encuentro se intercambió sobre la posibilidad de producir un material fílmico sobre Teófilo Stevenson, así como sobre Ana Fidelia Quirot. El Festival Nacional de Audiovisual por primera vez tendrá lugar del 21 al 24 de febrero próximo en la ciudad de Holguín. Auspiciado por el Centro Provincial del Cine en el territorio, la cita pretende visualizar la obra de los nuevos creadores a través de proyecciones, un concurso de ópera prima, talleres, conversatorios y muestras colaterales. Esta semana comenzó en el canal Cubavisión Estudios Reacción, un programa sobre música internacional donde se analizan dos canciones de la más reciente discografía mundial. Dirigido a un público joven, la cita será cada viernes a las 6 de la tarde. Acompañados por la cantautora Liana Milanés, los invitados serán profesionales de la música y el sonido. El próximo viernes se hablará del álbum Sur de la intérprete estadounidense Olivia Rodríguez. Fue un reporte de Lilian Lee para Cubanao Streaming. Momento para nuestra primera entrevista en Cubanao Streaming y hoy estaremos hablando de cine. Para eso tenemos un invitado muy especial, Luciano Castillo, director de la Cinemateca de Cuba. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. En esta oportunidad vamos a conversar acerca de los avances que ha hecho la Cinemateca porque ya conocimos que acaba de reactivar un convenio con la Cinemateca de Portugal en términos de restauración de películas y toda la Cinemateca siempre está preocupada por el patrimonio de nuestros cines. Exactamente, la preservación del patrimonio es la tarea prioritaria de la Cinemateca de Cuba y de toda la Cinemateca del mundo porque es la misión cardinal para la que son creadas estas instituciones. Y por eso estamos siempre buscando alianzas en distintos países tratando de poder restaurarse completamente la película aquí en Cuba para tratar de preservar lo más posible. Y ahora el turno correspondió a la Filmoteca de Lisboa con un convenio que se suscribió aquí con Tiago, se llama Tiago Batista y José Manuel Costa de la dirección de la Filmoteca y está ya en proceso nada menos que Aventura de Juan Quinquín de Julio García Espinosa, uno de los clásicos por antonomasia del nuevo cine cubano. Y tenemos la buena noticia de que no solo se va a digitalizar y restaurar, sino transferir al final la copia restaurada al formato de 35 milímetros, que hasta la fecha es el único realmente duradero. Esa es una muy buena noticia, no solo para nosotros que somos amantes del cine, sino también para nuestros seguidores. Exactamente, pero quería añadirte que esto es una ventana, un camino que se abre allí en Lisboa, pero estamos haciendo también contacto con la Cinemateca Suiza y en Kingston, Toronto, está terminando de la filmografía completa de la cineasta de culto Sara Gómez. Solamente faltan tres cortos ya para terminar de restaurarlo todo con el propósito no solamente de difundirlo, sino de conformar un lanzamiento especial con la firma Criterion Collection de Nueva York, que es una de las más importantes del mundo y que ya ha presentado Lucía y Memorias. ¿Cuáles otras metas tiene la Cinemateca? Porque ya esto es muchísimo. Bueno, quiero decirte, ya si está terminado felizmente la colección completa de Nicolás Guillén Landrián, que se estrenó parcialmente en Europa ya con el documental Landrián en el Festival de Venecia. Y en fecha próxima, a propósito del aniversario del ICAI, vamos a presentarle aquí en Cuba todos los documentales restaurados. Pues Luciano, vamos también a conversar un poco sobre la inauguración del Centro de Cartel, que la Cinemateca estuvo muy involucrada con esta propuesta que nos ha hecho el Instituto Cubano de Industria. Exacto, es una invitación y era algo pendiente que ha surgido en la imaginación y ese espíritu que tiene Sara Vega Michi, nuestra especialista de gráfica de la Cinemateca. Y con el apoyo de la presidencia del ICAI, se logró en tiempo récord conformar este museo e inaugurarlo justamente el día que la UNESCO le entregó a la Cinemateca de Cuba el certificado acreditativo de la inscripción de la colección del cartel cubano de cine en el registro Memoria del Mundo de la UNESCO. Algo histórico porque es uno de los pocos países que tiene dos colecciones ya inscritas, las dos propuestas por la Cinemateca, una el noticiero ICAI latinoamericana y ahora el cartel cubano de cine que sigue siendo un fenómeno de reconocimiento internacional. Pues tendremos que hablar más adelante en Cubanao Streaming de este proceso de la inauguración del Museo del Cartel Cubano y que también... Creo que fuera bueno decir la dirección es calle 23 entre 8 y 10, ahí está el centro del cartel cubano de cine. Así es, usted puede llegarse hasta allá el día que lo desee y compartir la emoción de visualizar esos carteles tan hermosos que identifican a la cinematografía cubana. Luciano, yo le pido que no se vaya porque lo voy a invitar ahora a que vea nuestra cartelera con nuestra colega Mari Carla Romero. Comenzamos nuestro recorrido por la sala Glauber Rocha que se alista para proyectar mañana las 9 ante Meridiano Avatar. El audiovisual que nos traslada hasta Pandora, hogar de los navis, seres que aparentan ser primitivos pero que en realidad son muy evolucionados. Y el sábado 20, la tercera parte de Carros, se llevará toda la atención. Pues eclipsado por los autos jóvenes, Ryan McQueen ha sido expulsado del deporte que tanto ama. Sin embargo, no se rendirá fácilmente. Pues con la ayuda de sus amigos, aprende trucos nuevos para vencer a su rival. Mad Max, Furia en la carretera. Es el título que se encuentra en la parrilla de la Sala Charlotte para la jornada dominical. La Sala 2 del Multicine Infanta tiene preparada para los días del 19 al 21 el filme Hell House a partir de las 7 pm. Tengo sueños eléctricos. Comenzará a rodarse una hora antes en la Sala 3. El largometraje costarricense narra la historia de Eva, una joven que está en contra de la decisión de su madre de reformar la casa y deshacerse de su gato. Por ello decide irse a vivir con su padre, quien, desorientado como el gato, vive una segunda adolescencia. En Yara, del 20 al 21, se proyectará Leo a las 11 de la mañana. El lagarto lleva décadas atrapado en la misma escuela de Florida. Y cuando se entera de que le queda un año de vida, planea escapar a la libertad. Pero en su lugar tiene que rescatar a su clase del horrible y malvado profesor sustituto. Para el próximo fin de semana, los Minions y Escuadrón Suicida inundarán también la pantalla grande de esta sala. Maricarla Romero para Cubanao Streaming. Momento para llegar a la provincia de Camagüey. Esta vez estaremos conociendo sobre el premio de investigación que otorga la Academia de Cine de España, que esta vez fue otorgada a Antonio Borrego. Adelante nuestros colegas de SC Producciones con los detalles. Sí, gracias colega por reenviarnos la señal. Al principio te contaba que el crítico e investigador Juan Antonio García Borrego obtuvo el premio de investigación de la Academia de Cine de España. Ahora tengo el placer de conversar con él. Bienvenido, amigo mío mío. Gracias. Un gusto de que estés acá con nosotros. Lo mismo, lo mismo. Me siento muy alagado. Juan, y háblame un poco acerca de este premio que tiene que ver con la relación cinematográfica entre Cuba y España. Sí, realmente es un premio muy, muy estimulante. Es un premio de investigación. Nada menos lleva el nombre de ese gran cineasta que fue Luis García Berlanga. Y en este caso es un premio que concede la Academia de Cine de España. Tiene un alcance iberoamericano. Se presentaron unos 50 proyectos a concurso, competencia de toda Iberoamérica. Y bueno, tuve la fortuna de ser en este caso reconocido con uno de los tres premios que se conceden. La propuesta es precisamente una revisión de lo que han sido las relaciones cinematográficas establecidas entre Cuba y España. Es decir, una revisión donde no solamente se tomen en cuenta las películas que han sido filmadas por ambos países en régimen de comproducción, sino donde tengamos en cuenta también con un enfoque transnacional la construcción de imaginario, los públicos, los espacios cinematográficos, los festivales. Es decir, es una investigación bastante ambiciosa que yo creo que puede revelarnos aspectos de esta relación mayor que ha existido entre Cuba y España, pero que desde el punto de vista cultural yo siento que todavía hay zonas que son vírgenes, hay zonas que se pueden explorar. Y bueno, por ahí es que va la idea de este premio. Bueno, Juan y muchas gracias por estar acá hoy con nosotros y te deseo éxitos en los próximos proyectos que tengas. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Así, colegas, pongo punto final a este contacto con la tierra del mayor. Pero como siempre te digo, desde la suave comarca del Camagüey, nos vemos. Continuamos recibiendo invitados especiales en Cubanave Streaming. Esta vez se trata de Gelson Hernández, director artístico y conductor del programa Estudio 9 de CMBF, Radio Musical Nacional. Bienvenido. Un placer estar aquí y compartir con ustedes una vez más. El gusto es completamente mío y que nos comentes cómo van a celebrar, además de las actividades que ya han realizado, el 75 aniversario de CMBF, que durante este fin de semana van a estar realizando unas galas para recibir el nuevo año que ya acaba de comenzar. Y que esto se incluye entre las actividades del 75 aniversario de la emisora. Yo pienso que para nuestra cultura estas galas representan un agasaje enorme, una celebración del advenimiento del nuevo año de una manera, digamos, ambiciosa, espectacular. Nada más y nada menos con las bellas artes que representa, tú sabes, la ópera, la música sinfónica ejecutada en vivo. Y todas estas manifestaciones de las bellas artes, generalmente casi siempre en el mundo, de alguna manera despiden con grandes halas o inician cada nuevo año. Y nosotros, por supuesto, lo vamos a hacer a la italiana. ¿Por qué a la italiana? Bueno, pues que hemos decidido que fuera repertorio italiano fundamentalmente, ya que no sé si sabes o se recuerdan quienes están disfrutando de nuestra conversación. Bueno, que en diciembre se le entregó la condición de patrimonio y material de la humanidad, el canto lírico italiano, una joya de la cultura de Italia. Por eso decidimos que todo el repertorio fuera básicamente enfocado en grandes títulos de la ópera universal de compositores italianos. De hecho, te voy a decir que es muy ambiciosa la presentación del programa en cuestión porque hemos apostado por 11 títulos, selecciones de 11 óperas de diferentes estilos, fundamentalmente del belcantismo y alberismo, y confluyen seis compositores del romanticismo del periodo del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Estamos hablando de una gala más o menos de qué tiempo de duración? Bueno, estamos hablando de una gala de una hora 20 minutos aproximadamente, sin intermedio, desde principio a fin, desde que empieza la gran obertura de Nabucco, de esta gran obra justamente que es muy puntual de la ópera italiana. Y después finalizamos, por supuesto, con esa gran celebración que resume toda la alegría, toda la satisfacción de estar en escena, de haber cantado, de haber asumido el canto lírico y el arte para el público, que es el brindis de la traviata de Verdi. La emisora también aporta y ayuda a la realización de estas galas. Ser conductor en esta emisora, ¿cómo te ha aportado a la dirección artística, a tu formación como director artístico? Y hay una cosa muy importante, Gerson, que no hemos dicho, que es la hora de la gala y quiénes pueden asistir, cómo pueden llegar nuestros seguidores hasta este espacio. Asistir todos los cubanos, incluso los que gustan o no de la ópera, porque incluso los que no gustan de la ópera, que van por primera vez a un momento de este tipo, se enamoran. Eso lo puedo garantizar. Sobre todo por la diversidad de voces que hay. Son cinco cantantes que de La Habana ahora mismo representan uno de los talentos más notables. Hay muchos más, pero bueno, estos cinco cantantes son muy talentosos del movimiento lírico de La Habana. Como también vienen de Holguín, cuatro de las voces jóvenes más importantes del movimiento, que sabemos que es muy fuerte de arte lírico en esta provincia. Bueno, el horario es el sábado 13 a las 7 de la noche, el domingo 14 a las 5 de la tarde, Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba. Las entradas se están vendiendo, pueden pasar a por ellas, incluso una hora antes de la función. Va a ser un fin de semana de muchos regocijos para las bellas artes, sobre todo para mostrar una vez más que el movimiento lírico cubano tiene una salud enorme, porque hay en demasía una gran cantidad de talentos y sobre todo a contar con la maestría del maestro Patterson, valga la redundancia, titular de la orquesta de nuestra radio y la televisión, que a veces nos olvidamos que tenemos ahí una formación sinfónica capaz de cualquier reto y a veces nada más los enfocamos en espacios de televisión y es bueno que el maestro Patterson con sus músicos exploren también estos grandes espectáculos donde le ponen retos y partituras que usualmente ellos no tienen en los atriles todos los días. Pero el 2024 viene con muchísimas más emociones. Coméntame en breve tiempo qué es lo que va a estar sucediendo el día 28 de enero para dejar a nuestros seguidores con esas expectativas antes de terminar nuestra entrevista. Bueno, como yo soy un defensor siempre del patrimonio, no solamente de nuestro país, sino de los países del área latinoamericana. Como mismo ya sabes, homenajeé a Tawalpa Yupanqui, lo hice con Chabuca Granda, lo hice con el gran Astor Piazola. Por supuesto no me puedo quedar sin homenajear a José Martí y con mi buena amiga Odette Pantoja, que es una de esas grandes productores empresarias de nuestra cultura cubana, directora de la Antonia, hemos ideado para inaugurar un espacio nuevo que va a tener la Habana Vieja, que fue el antiguo diario de la Marina donde nuestro héroe nacional de Cuba, José Martí, aportó para esa publicación de la época. En este lugar, aún en ruinas y en reformación, vamos a hacer un espectáculo muy particular donde vamos a interpretar la obra de José Martí musicalizada con arreglos de la pianista Rosa García Oropesa y una playa de excelentes cantantes líricos que van a tomar como referencia las musicalizaciones que hicieron a Mauri Pérez y José Martí sobre muchos de los poemas muy conocidos de José Martí. Y esto va a ser a las 3 de la tarde en el antiguo diario de la Marina, que es muy fácil llegar ahí porque está justamente en la misma avenida del costado del Teatro Martí. Esa avenida que viene por detrás del Parque Central, bueno, yo no recuerdo ahora exactamente qué avenida es, pero la gente es muy fácil la va a ubicar cuando estemos hablando del costado del Teatro Martí. Así que invitados todos para disfrutar de la obra de Martí cantada. Se llama Martí Lírico este proyecto y, bueno, por último quería decirte que estas dos funciones del 13 y el 14 le vienen en una más porque ya que los cantantes de Holguín están en La Habana se me ha ocurrido personalizarles un concierto para ellos solamente, para estos cinco intérpretes en la Basílica de San Francisco de Asís, que será a las 6 de la tarde el día 17, donde habrá un énfasis muy particular sobre la obra de Rodrigo Prats, que es quien le da nombre a la compañía del Teatro Lírico de su provincia. Pues son muchísimas las invitaciones que ahora mismo tienen nuestros seguidores y espacios para disfrutar de la buena música y del buen arte que promueven las emisoras de nuestro país y en especial Radio Musical Nacional. Un gusto recibirlo en el programa y usted se enteró de estos detalles. Ahora les propongo conocer detalles de otro evento de música del Jazz Plaza con un reporte de nuestra colega Elena Godínez. Saludos. El Festival Internacional Jazz Plaza 2024 llega a su 39ª edición. Música, conciertos, La Habana y Santiago se convertirán en grandes plazas culturales para el jazz. Llegará también como un homenaje al ballet y, por supuesto, grandes conciertos de José María Vitier engalanarán esta nueva cita del Festival Internacional Jazz Plaza 2024. Se acerca el Jazz Plaza 2024. Cubanía, emoción, intercambio multicultural, artistas de Cuba y el mundo. Un festival internacional que busca cada año potenciar el amor por la música en un encuentro que llegará a La Habana y Santiago de Cuba del 21 al 28 de enero. Es un concierto que, como lo que he estado diciendo, estamos reeditando un concierto que hemos dado el 10 de noviembre de pasado en la localidad de Engalemán, en las afueras de París, en el Centro de las Artes Digitales. Con el apoyo del Centro de las Artes Digitales es que se ha hecho esa visualidad espectacular, inesperada, novedosa, no solo para el público cubano, los europeos que estaban en el concierto, que eran mayoría, y los que lo han visto en otras latitudes se han asombrado y dicen, ¿y esto cómo lo hicieron? ¿esto cómo lo hicieron? Porque hemos hecho muchas cosas, pero esto no lo habíamos hecho. Y esto no se había visto en Cuba. Y en música, si lo hubiera no se ha visto, son tecnologías relativamente nuevas. Buenas tardes, me llamo Ivailo, mi agrupación se llama Ivailo Banda Nanda, y tocamos world music, con matices de jazz, claro que sí, y también con elementos de Europa Oriental, los ritmos, que es mi parte del mundo, de donde yo vengo, también de África, del Caribe, entonces toda música original, son composiciones mías, y mis colegas son espectaculares de aquí, de La Habana, y entonces vamos a hacer el concierto nuestro el día 25, en los Jardines del Mea, a las 5 de la tarde. Estoy contenta de participar en esta edición, hace 5 años que no tomaba parte del Jazz Plaza como tal, porque me coincidía con algunos eventos internacionales y no había podido estar. Y en esta ocasión vengo con un concierto bien especial, voy a estar haciendo un homenaje a la música de Eli Regina. Es un concierto apoyado por la Embajada de Brasil en Cuba, y bueno, pues, con una banda hermosa que me va a estar acompañando, tengo un cuarteto de cuerdas, tengo una sección de metales, tengo una base sólida, una sección de ritmo, como lo lleva la música brasileña, y básicamente va a ser un espectáculo, un show de música brasileña, una fiesta. Uno de nuestros fundadores, Alberto Alonso, se dio cuenta de cómo el bailarín cubano tenía que tener esa identidad propia, ese sello que nos identifica, y quiso hacer obras y trabajos, precisamente él como coreógrafo, pero con los más contemporáneos compositores y músicos de la época. Y eso ha sido tradicionalmente algo que ha existido en el Ballet Nacional de Cuba, algo que ha enriquecido nuestra obra. Y qué mejor que ahora, que con la idea de Roberto Fonseca, unir el talento de un joven coreógrafo como Raúl Reynoso y su pieza, que realmente es hermosa, y que tendríamos el honor de ver ese estreno mundial para ustedes en este marco del evento Jazz Plaza. Cuba sentirá la vibra del jazz durante los próximos días, la alegría en los escenarios y en las comunidades, la esencia musical de esta isla y sus artistas, junto a grandes invitados del panorama internacional, exposiciones, más de 20 sedes entre La Habana y Santiago, más de 200 conciertos, una cita con la música, que cada enero abraza al público cubano. Seguimos hablando de música y baile en cubanao streaming, y es que ya Timbalaye, la ruta de la rumba, ha comenzado en este 2024. Para conversar sobre este tema, tenemos en el set de Cubanao Streaming a Irma Castillo, vicepresidenta de Timbalaye, proyecto promotor internacional de la cultura. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Lo dije bien? Muy bien. Qué gusto recibirla y que nos pueda comentar por primera vez en Cubanao Streaming sobre este proyecto promotor internacional de la cultura, Timbalaye, y que ya empezó en el 2024. Y estamos cumpliendo 25 años de trabajo ininterrumpido en los barrios, en las comunidades y también con un trabajo internacional muy importante. La agenda de este año va a tener un accionar muy importante porque vamos a estar celebrando también el 30 aniversario de la ruta de las personas esclavizadas. Y tiene tanto que ver con nuestro objetivo, Opla, que fue instituido en el 2019, cuando cumplimos 20 años, precisamente un objetivo para reconocer esa memoria histórica y cultural de la presencia africana en Cuba, América Latina y el Caribe. Así que este año va a ser muy importante con todas las actividades que vamos a realizar. Y que tiene una carga muy importante para la cultura cubana y para la cultura que defendemos en nuestro país y nuestra historia. Esto es un proyecto muy motivador. ¿Por dónde empieza en el 2024 y cuáles son los audiovisuales, la estrategia de comunicación audiovisual que tienen en este año? Bueno, ya iniciamos el 6 de enero en el barrio Jesús María. Es precisamente un barrio con un potencial endógeno muy rico porque Timbalay se enfoca en esas tradiciones, en ese potencial que tienen los diferentes barrios, que es parte también de ese trabajo que venimos desarrollando por tantos años. Tenemos en vista en agosto, como siempre, nuestra ruta de la rumba. Como ya Ulisse lo ha dicho, va a estar dedicado a los cabildos de nación. Tenemos un foro internacional que estamos trabajando con el Brasil porque también Timbalay en su estrategia internacional se ocupa de comprender también con otros países esas culturas que nos unen a través de las diferencias y que está presente también esa presencia africana. Yo creo que este año con audiovisuales, programas de televisión, las becas que siempre damos a las nuevas generaciones, el reconocimiento a esa memoria que iniciamos por la casa de Quintín Bandera en Jesús María, pero que queremos a través de la ruta por todo el país evidenciar, focalizar, estimular y sobre todo enaltecer esos lugares que son parte de la identidad cultural cubana y también a personajes emblemáticos de los barrios que han conformado también nuestra cultura nacional y nuestra cultura popular. Este es un viaje por la savia de la nación cubana. Música, danza, historia y presente cuentan lo que somos. Pues nosotros agradecidos de que en estos primeros días del año nos haya estado usted acompañando aquí en Cubanao Streaming ofreciéndonos estos detalles tan maravillosos de Tim Balayes. Agradecida con su presencia en el programa. Muchísimas gracias a ustedes y la rumba que es Cuba. Usted se enteró de todo esto en Cubanao Streaming y así. Llegamos al final de nuestra emisión. Nos despedimos como siempre con el estreno de un videoclip desde Sierra Producciones, niño mío. Usted podrá disfrutarlo. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, dejarnos su comentario para saber qué quiere ver en el próximo programa. Yo, como siempre, le prometo esperarlo aquí para hablar de producciones audiovisuales, cine, radio y televisión. Buenas tardes. Yo solo espero la orden de penetrar en tu sueño para inventar el desorden. Y besar a la princesa desde el inicio del cuento para inventar el desorden. Yo solo cuento hasta el diez porque ahí terminan tus dedos que saben decir te quiero. Aquí traigo diez veleros y en ellos diez generales que saben decir te quiero. Niño mío, niño, desde tu cuna. ¿De qué tamaño es el cielo? ¿De qué tamaño es el cielo? Niño mío, niño, con su luna. ¿De qué tamaño es el cielo? ¿De qué tamaño? Toma mi mano, toma mi mano para caminar a donde ganan los buenos. Yo solo espero la orden de penetrar en tu sueño para inventar el desorden. Y besar a la princesa desde el inicio del cuento para inventar el desorden. Niño mío, niño, desde tu cuna. ¿De qué tamaño es el cielo? ¿De qué tamaño es el cielo? Niño mío, niño, con su luna. ¿De qué tamaño es el cielo? ¿De qué tamaño es el cielo? Niño mío, niño, con su luna. ¿De qué tamaño es el cielo? Niño mío, niño, con su luna. ¿De qué tamaño es el cielo? Gracias.